Si tienes un lindo y adorable perrito, aquí te dejo algunas curiosidades sobre ellos. Los perros pueden llegar a entender hasta 250 palabras. Solo sudan por su lengua y las almohadillas de sus patas. La nariz de cada perro es única. Un perro posee la inteligencia de un niño de 2 años. Sus bigotes le ayudan a ver en la oscuridad. Algunos perros no ladran. Hay perros que les gusta corretear las motos. Los perros cuando recién nacen son sordos y ciegos. Existen aproximadamente 600 millones de perros en el mundo. Todos los perros sueñan, ya sean cachorros o adultos. Los perros se desparasitan solos o cuando se sienten mal al estómago, comen hierba para después vomitar. Los perros pueden escuchar sonidos hasta una distancia de 225 metros. Los perros son la raza más pesada que existe. Los perros tienen 42 dientes. Los perros tienen 18 músculos en su oreja. El chocolate es mortal para los perros. Las perros pueden dar a luz hasta 19 cachorritos. Los perros pueden ser zurdos o diestros. Tienen unas 100 expresiones faciales. No solo ven en blanco y negro. Pueden ver el color gris, el azul y el amarillo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!